¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones Estamos en un JRPG, vale, que tiene muy muy buena pinta Crystal, Crystal, Crystal Project, vale, salió en marzo de 2022 Lo cual ya tiene casi un añito, pero no lo conocía, vale, me lo recomendó alguien por Twitter Por un mensaje privado, y le he echado un vistacito y lo que he visto, al menos en imágenes, me ha encantado, vale Esto un poco alto, ¿verdad? Bajar un poco la música, bajamos un poco esto también Vale, Pixel, Smooth, uh, me gusta Pixel más, sí Minimapa, autoguardado, opciones gráficas, vale, pantalla completa, Fixed, V-Sync On, ok, Ultra, ok, todo perfecto El menú es full Final Fantasy, o sea, no me digáis que no es full Final Fantasy New Game, miembro 1, 2, 3 o 4, ¿cómo? Member 4, member 3, member 2, member 1, no sé qué hacer aquí Vale, opciones de desafío no están disponibles en la demo Vale, ¿qué hago? 1, 2, 3 o 4, no tengo ni idea Miembro número 4, miembro 3, o sea, ¿esto qué es? Ah, vale, configurar los nombres y demás Ok, Moses, Guerrero Ah, que puedes configurarlos como te salga del pito Hostia, esto es muy Final Fantasy clásico, eh Voy a dejarlo tal cual, ¿vale? Aquellos que quieren simplemente una experiencia Que las batallas no sean la prioridad Tienen menos vida los enemigos, hacen menos daño La experiencia estándar Para aquellos que disfrutan de los RPGs Batallas serán un poco fuertes Pero grindear no es necesario Aquellos que quieren un gran desafío Las batallas serán muy difíciles Grindear será muy necesario No recomendado para jugadores principi... Eh... Dale caña En heart Para jugadores novatines, ¿no? En fin, es un JRPG Por lo cual habrá mucho texto Batallas por turnos Eh... Tácticas De todo, ¿vale? Habilidades, subes de nivel, lo típico, ¿no? Lo más importante de los JRPGs es la historia Pero como estamos en la demo Y el juego no está traducido al español Pues lo pasaremos un poquito por encima, ¿no? Podéis jugar a vosotros mismos Lo tenéis en Steam, ¿vale? Spawning Meadows El apartado gráfico me recuerda un poquito a Minecraft Así como cúbico, ¿sabes? Pero bueno, no deja de ser un JRPG, ¿vale? Hello there Naturalmente has venido al lugar adecuado Ok Te invitamos a visitar No sé qué Vale, ok Me están invitando a algún sitio Sigue el camino Ok No, no tiene pérdida Vale, a ver Tenemos ya el equipo A ver, supongo que la versión final del juego O la versión... La versión, coño El release oficial No empezará así, ¿no? Empezará de otra manera Objetos Tenemos tónico Que recupera 50 de vida, ¿no? Recovery 50 Vale, objetivo único Herramientas de ganada Armor Case Nada Habilidades Habilidades de batalla Taunt Genera amenaza que los enemigos... Ah, vale Para tanquear los enemigos Rachel Artes marciales Reese Magia blanca Cura Imagia negra Fuego Uh Esto es un JRPG clásico, 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 clásico Equipar Equipar, ¿qué? Ah, las armas y demás, ¿no? Esto es un árbol de talentos, por lo que veo, ¿no? Vale, es un árbol de talentos Pasivas ¿Qué pasivas tienes? No tiene nada todavía, ok Esto es muy... Esto de las pasivas es muy final 9, seguramente Aprender ¿Aprender qué? Ah, diferentes árboles de talentos Mira, hay 6 clases Guerrero, monje, pícaro, clérigo, mago negro Y... Warlock Es como brujo, ¿no? Y tú puedes especializar tus personajes en la rama que te salga del pito Vale Moses es guerrero Monje, clérigo, vale Archivo Vale, esto es para aprender y demás Ok Ah, mira, puedo acercar la cámara ¿Puedo saltar también? ¡Qué guapo! ¡Eh, hay un cofre allí! Vale, un tónico Nice Thank you ¿Estos son enemigos? Ah, no ¿Lo voy a aplastar? Vale Puedes como mover la cámara de esta manera Pero poco más Y... ¿Cómo llego a ese cofre, tío? Mirad, ¿cómo llego a ese cofre, tío? Está súper alto, ¿no? Bueno, ya lo averiguaremos No me voy a comer el copo ahora Vámonos Quiero ver las batallas y todo eso, ¿eh? Dice No te olvides de pararte y oler las rosas a lo largo del camino No sabes lo que puedes descubrir Ok Coño, si son idénticos Nan ¿Cómo que nan? ¿What? ¿Soy la misma persona? ¿Me puedo caer? Ah, vale No pasa nada, ¿no? No he perdido vida ni nada No ¿Qué es esto? Ah, un combate A ver Habilidades de combate Esto es el town, ¿no? Lo de que le provoco y tal Vale Saltar Atacar 34 Hit 100% Crítico 6% 42 Vale, viene entendiendo un poquito todo eso, ¿no? Mire, nos ponen abajo el orden de turnos Como el final 10 Eso me encanta, tío Artes marciales Beatdown Me pide 12 de AP ¿Por qué no puedo hacerlo? Esto es el orden de... ¿Por qué no puedo hacerlo? Ah, ha muerto Victory 90 de experiencia Y ganan también LPs LPs supongo que son lo... La experiencia de su clase Un tónico Vale Uh, escúchame Esto me está gustando mucho Como me encanta el juego O sea, como me gusta mucho Uy Me lo compro, ¿eh? Phoenix Juice Jugo de Phoenix ¿Eso qué es? Reviva a los muertos Ah, vale Como una cola de Phoenix, ¿no? Claro, en lugar de cola Jugo O sumo No se comieron mucho la cabeza ahí, ¿no? 10 dineros ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rápidas son, ¿no? Vale, pégale Ah, mira Te sale la vida arriba de izquierda ¡Qué maravilla! 38 38 Ah, le voy a pegar de 38 Con un 100% de probabilidad Y un 7% de crítico Eso mola un montón Que te parezca, ¿eh? Pero estoy viendo la derecha Vale ¿Maya negra? Ok ¿Qué hacemos? Fuego 85 ¡85, quita! ¿Cuánto cuesta? MP6 Magia blanca Curar, no sé qué ¡Hostias! Qué guapo está, ¿eh? Todos ganan un poquito ¡Uh, level up! Nice Me han dado un tónico Dos monedas Vale Sea, sea agradable Sea agradable con la gente Del camino Sea buena gente, ¿no? Buen consejo Aplicároslo, por favor Sea de agradables ¿Puedo saltar allí? No Igual hay un camino oculto Oye, vaya un brujo atrás No sabemos cuánta vida tiene Pero como no lo hemos enfrentado Eso está muy bien, ¿eh? Le pego por 42 Ah, pero mira Su vida se ha vuelto roja ¿Veis su nombre? Se ha vuelto rojo Eso quiere decir que está ya casi muerto Artes marciales Todavía no puedo hacerlo Porque hay que ganar AP Muerto 39 Si le pego le quito No le voy a matar si le pego Pero si le tiro fuego, sí Au 38 por aquí 45 por ahí Está muy alto el juego, gente Dos tónicos Está un poco alto, ¿verdad? Vamos a bajarlo un poco más Vale Pero me gusta mucho la música Me gustan los sonidos Me está gustando todo Eh, hay un cofre ahí arriba Tío, no sé cómo llegar a esos cofres, ¿eh? ¿Habrá algún camino secreto? A ver No sé si habrá algún tipo de camino secreto, ¿eh? Ah, bueno, espera, mira, mira, mira Mira, 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 mira ¡Ah! ¡Olé! ¡Sedar Staff! ¡Eh, un báculo! Vale, pega aquí Tú pegas por 45, pega aquí Tú pegas de 26 Le matas ¿Y tú? 18 Quitas muy poco Pues fuego de atrás Me encanta, gente Esto es un RPG O sea, esto es un JRPG Lo más clásico que hay, ¿eh? De verdad, papi Vale, me han dado un báculo ¿Para quién puede ser? Short Staff Se da el Staff Me aumenta 19 el ataque Y 6 el espíritu ¿Y si se lo...? ¿A esta? No, esta usa varitas Ok Pues pa' ti Y esto le quita, ¿ves? Vale Ole Eh, ¿por qué hay algo? Ah, no hay nada Ahí, no hay mierda Vale A pelear, ¿no? Toma Hostia, cuánta peña Eh... 50 vidas tienen Vamos a matar a un mago Me encantaría usar esto Pero para usar esto Creo que hay que pegar, ¿no? Sí Hostia, se lo ha cargado De un golpe Cárgate al mago ¿Y tú cuánto quitas? 20 Pero con esto Quitarás ciento y pico, ¿no? Uff Claro, la quitas mucho más Porque ha ganado daño y espíritu Lo que... Imagino que el daño Que ha ganado Es daño físico Pero el espíritu Lo aumentará el daño mágico Tengo mis dudas, ¿eh? No sé muy bien cómo va eso Ole LP get Tincture Esto me recupera MP, vale Que... Vale, han subido LP Aprender, quizá Mira, tiene un punto en Warrior Esto vale uno Esto vale uno, ¿no? El defensor Berserker Esto es una postura Haces 25% menos de daño Pero recibes 25% menos de daño Esto es para tanquear Haces 25% más de daño Pero recibes 25% más de daño Ah, ponemos esto, ¿no? Qué guapo esto, ¿eh? El sistema este Vale, todos han ganado un puntito ¿Cómo cambio al siguiente? Aquí Un punto de monje Remueve todos los debufos Esto es un ataque Ah, pero esto cuesta dos Vamos a ponernos esto Que remueve todos los tal Tuve el fórmula Ah, mira Te pone... Te pone cómo escalan las habilidades La fórmula O sea, cómo... Cómo se calcula todo Mira, 87 Ataque más ataque Multiplicado por 0,25 O sea, por 1,25 Por 25% Más la fuerza Joder, un poco complicado En verdad, entender Vale, tú... ¿Qué es esto? Sparkshank... Esto es daño Coño Mira, esto escala con el espíritu 1,5 de tu espíritu El 50% de tu espíritu Y esto escala con el 80% De tu espíritu Coño de la madre ¿Esto qué es? Remueve todos los debufos Esto recupera un montón Esto es cura Esto es cura Y esto es curen Como si fuese cura plus, ¿no? Vamos a darle este Una magia de ataque Este no tiene ataque El Riz No tiene magia de ataque Y tú... Fuego Trueno Bolt Equipar varita Te permite equipar Varitas Independientemente De tu clase Pero si ya puede equiparse Varitas, ¿eh? Voy a darle esto Trueno Vale, gente Me está encantando este juego ¿Y llevamos qué? 13 minutos Joder, 13 minutos ya Ah, sí, por aquí vine, coño Vale, hay cofres Que no sé alcanzar, ¿eh? Bueno, espérate Mira Igual saltando por aquí Igual se sube por aquí ¿Esto es un gato? Ah, no Igual hay alguna forma De subir por aquí Haciendo parkour De alguna manera Y llegas, ¿eh? Y saltas y tal Por aquí hay gente ¿Esto qué es? Esto es un punto de guardado, ¿no? Cambiar clase Vale, set home Esto está en transportar Templates ¿Qué es esto? No sé qué es template Dale ahí Vale, mover hasta Guardar Cambiar clase Warrior, monje, rogue Le puedes cambiar la clase A tu personaje Qué guapo eso Y eso está muy bien Porque le cambiarás la clase Más adelante Para ganar habilidades De esa clase Que igual es en sinergia Con otras ¿Entendéis? Qué loco Mira, esto es un rogue Cam se llama Rogue Level 4 ¿Será que le puedo contratar O algo así? Bienvenido a la tienda No sé qué Coño A ver Mire, te pone Ah, te pone cuánto le sube Y demás Eso está genial Esto le sube, ¿eh? Le sube 8 Esto le sube también Esto le sube a los dos A ver Equipar Era un casco, ¿no? ¿Dónde está? Ah, cabeza Esos gilipollas Aquí Cabeza Cabeza Defensa y resistencias Qué guapo, tío ¿Tú qué vendes? Nance, tío ¿Qué es Nance, tío? Ah, vale Es para curar Mi demás, ¿no? Vale ¿Qué puedo vender? Puedo vender tónicos Tintura Fénix No voy a vender nada Herramienta Puedo vender esto No le voy a dar uso A esa mierda Objetos clave No tengo nada Aquí te enseñan Cómo jugar Y cosillas de lo ¡Eh! ¡Coño! Me han dado el minimapa ¡Let's go! Es importante hablar Con todo el mundo, tío Craftear Nance Secret Recipe Me pide hierba secreta Eh... Zanahoria, supongo De una carne también ¿Y qué me da el Nance Secret? Recuperar el 100% del MP perdido Puntos de adrenalina Esos son los que ganas en batalla Por utilizar habilidades Ganarás experiencia Para subir de nivel Vale Mira, cuando subes de nivel Tus atributos aumentarán En base a tu clase actual Los magos serán más fuertes Con la magia Y los guerreros Serán más fuertes Al luchar Nada es permanente Si no te gusta La clase que seas Puedes ajustarla Vale ¡Uh! ¡Qué guapo, tío! Esto es para dormir, ¿no? Para pasar la noche y tal Es gratis Aaron Kroc Good night Este juego es una locura ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué yo no conocía Este juego? Vale ¿Puedo ver el mapa más grande? Mapa del mundo Puedo verlo más grande, tío Y puedes marcar cosas En plan un cofre No sé qué Eso está genial, tío Eso está genial A ver Siguiente capa Ver regiones Claro No puedo ver regiones Porque solo tengo esta Vale El cubo flotante de aquí Es el punto de hogar Puedes fijarlo No sé qué Vale Vamos a seguir Por ahora Combate y demás Sencillo, ¿eh? A ver, ¿qué por aquí? Dice Trata a los demás Como te gustaría Que te trataran a ti Muy sabio, ¿eh? Encuentra tu pasión Y hazla real O sea, encuentra Lo que te apasiona, ¿no? No mires el calendario Celebra cada día Qué buenos consejos Dice Ve Simplemente ve Y vive Como quieres vivir Sin importar Nada O algo así, ¿no? Perdón si lo traduzco mal Soy gilipollas Mi inglés es bastante Pocho ¿Mira dónde estoy? ¿Dónde he llegado, loco? Vale, espérate Antes de subir ahí arriba A ver si hay algo por aquí No, por aquí no hay nada Había que subir, de hecho Vale Voy para arriba otra vez Coño de la madre Vale, por ahora me está gustando Todo del juego Todo Quizá los escenarios Lo que menos Realmente Son muy cúbicos Y Me gustaría que fuesen más naturales Más orgánicos Nada más Vale, pero por lo demás, tío Eh... Nutmuncher Hostia, tiene mucha vida este, ¿no? Vale Magia blanca Tienes Spark Shine Quita 150 Reviéntalo Y tú con el Bolt 52 61 Vale Este vira el fuego Oh, me ha borrado Hostia, 46 Hola Relájate Vale Martial Art Quiero utilizar esto Medita, esto 61 Más menos 30 Un Art Staff Skill Varía un 50% Ah, o sea Que puede ser más de O sea, puede ser un 50% más O puede ser un 50% menos A ver Ha hecho la mitad Ja, 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 ja Qué guapo, tío No, no, no Esto no Ataque normal Está muerto ya Nada de locos este juego 16 monedas Vale, ¿cómo llegamos a ese cofre? Joder, es que hay cofres que no sé llegar Igual más adelante nos enseñan a saltar más alto Uy ¿Por qué hay algo? Pues te digo Quizá los escenarios es lo que menos me gusta Son muy Minecraft ¿Sabes? Y están muy vacíos Sí, desde luego Los escenarios es lo que menos me gusta del juego Por cierto, el minimapa ¿Dónde está? Vale Vale Earing Eso es un MP máximo más 4 Dice El beneficio aumenta al doble Cuando se empareja con otro Argolla Sarcillo, coño Sí, equipárselo a Clara Claro Es la que más MP usa, ¿no? Me he caído Me he caído Combate Tienen un montón de vida, loco 84, dale Y tú 63 Y con Bolt 65 Vale ¡Hola! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Es verdad! ¡Hostia! Le he pegado a Clara, ¿no? Consumible Tónico Creo que puedo utilizarlo desde aquí, ¿no? Así, con el cuadrado Sí Eso está genial O sea, puedes fijarlo como favorito Y lo utilizas desde el cuadrado Oye, aquí no tengo minimapa ¿Qué pasa? ¿Puedo saltar por aquí? ¡Olé! ¡Olé! Eh, hay gente ahí ¡Espada de hierro! Es para Moses ¿Cuánto le sube? 21 el ataque Vámonos ¿Esto qué es? Astley Ah, estaba de espalda, coño Ey, Astley ¿Eres nuevo en este lugar? No sé qué Parece que has llegado Dame el mapa ¿Qué? Está buscando los cristales No sé qué ¡Ah! El cristal de vuelta a casa Me ha dado el cristal de vuelta a casa Supo que es un objeto clave, ¿no? Ah, no Lo puedo poner de favorito Y lo lanzo a casa Usos ilimitados ¡Ah! Tengo ganas de hacer un stream de este juego, ¿eh? Comprarme la versión final Y streamear esto Otro tónico Vale, genial Combates Me molan mucho los combates, tío 60 Eso ha sido crítico, ¿no? Toma Toma Le mato Black magic Mira, es débil al fuego Porque pone fuego más Porque le pegan todo a ella, tío La pobre Clara A la Puntito de atributo, ¿eh? De clase Luego se lo ponemos Hostia, el mundo es un poco caótico, ¿no? Tincture Vale ¿El mundo no es un poco lioso? ¿O soy yo que soy gilipollas? Mira, le mato, ¿eh? De una, chaval Black magic 70 72 Ahora Focusean a Claire Y la matan, ¿te imaginas? Hostia, sé cómo la Focusean de nuevo Hostia, pega muchísimo, cabrón Curar Curala, por Dios No lees Toma Buen donje Es que la Focusean Comenzó a ir un mañana Pobrecita No le mato, ¿no? Le mato Vale, le pego otra vez a Clara Es que van a por ella a muer... No le entiendo, tío A ver, skip Skip White magic Cure Y tú, pégale No, no le mata Qué pena Pues voy a tener que gastar MP ¿Se ha curado? Puma, level up, chaval Me estoy hinchando a subir niveles 20 ¿Puedo subir por allá? No puedo subir allí No llego Es un poco lioso el mundo, ¿no? Pero bueno, será acostumbrarse a él Vale, por ahí no es Tenía guapo ver algún boss ¿Puedo llegar allí? No No es mal que al caerte no pierdes nada ¿Te imaginas que perdieras vida y tal? Joder Me lo castigo por caerte, tío Mira el fuego, cómo me persigue ¿Puedo llegar a mí? Lo intenta, eh Con todas sus fuerzas Ven, sube, sube, sube Puedo subir yo Vale Estamos en difícil Hay que grindear Acordaos Toma crítico 71, copy 58 Black magic fire aquí Y tú le metes un cascorrón a este Pum Ah, tío A por clara todo el... ¡Qué cerdos! A ver No está mal, en verdad Me quedé sin MP Con clara Vale, pero tenemos cosas, ¿no? Los nudes recuperan vida Pues nada, esto, tío Tincture Vale, quiero ver dónde llego Cuán... O sea, cuán larga será la demo, tío ¿Algo por allí? No ¡Uh! Vale, el cofrecito Amuleto protector Esto da... Cuando la batalla comienza Obtienes un buffo por dos turnos Armadura hacia arriba Residuos de 35% menos daño físico ¿Sabes qué le voy a poner esto? A clara, papi Que la están focuseando Como si no hubiera un puto mañana Pobrecita Tónic Pooch ¿Esto qué es? Capacidad máxima de los tónicos Incrementado en tres ¡Uh! Que también aumenta... ¡Oh, Dios mío! Vale, la cueva del este No sé qué ¿Tú quién eres? Tengo algo de peces especiales en venta No encontrarás peces mejores ¿Quieres comprar peces? Dame uno, a ver ¡Salmón podrido! ¡Hijo de puta! ¿Esto qué hace? Single target Damas 250 Ah, igual puedo arrojarlo En batalla Feed hatchery Set home Igual no, ¿no? Save Vale, ¿qué hay aquí? Uy Uy, 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 uy Cositas, cositas Equipamiento, chaval Uy, 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 uy Fish gutter Esto es una daga Ataque más 54 Crítico más 11% Y cuando golpeas Infliges un dibujo por un turno Sangrado Uy, 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 uy Dice ¿Sabías que cuanto más daño Ah, claro Por eso Focusean aclara Cuanto más daño Es un enemigo Más amenaza generas Contra él Y luego ese monstruo Siempre atacará Por el que tenga más amenaza Claro, coño Gestionar la amenaza Esto es un recurso muy bueno Esto no se había visto nunca En un JRPG, ¿no? ¿Tú qué vendes? Caña de pescar Salmón fresco El mapa del Lende Hostia, acabo de De gastar todo mi dinero Hostia, gente Me he quedado sin dinero, ¿eh? ¿Tú quién eres? Vamos a pescar No sé qué Dice Hábleme cuando tengas Una caña y un cebo O sea, la caña ¿Por qué? La caña la puedo comprar Pero Dos moneditas Curarme entero Qué bien Aquí hay un cofre, ¿eh? Tincture Vale No hay nada por aquí ¿Habrá objetos ocultos? ¿En el mapa? Eso no lo he mirado, ¿eh? Vale Pues me he quedado Sin poder comprar Perdón Armas Y demás Tendré que pelear, ¿no? Sí Eh ¿Por qué no puedo fijar esto? ¿Por qué no puedo, gente? ¿Y tampoco hacer esto? ¿Por qué? What? No sé por qué, ¿eh? Vale ¿Cómo subo yo? Vale ¿Por dónde es? Ah, por aquí, coño Soy imbécil Soy gilipollas Looter ring Probabilidad de que suelten drop Un 10% más Coño, qué bueno Venga, a ti mismo Vale, hay que ir a la cueva del este El este está para la derecha, ¿no? O para la izquierda Por allí no se puede ir No entiendo por qué no puedo fijar aquí esto Gente ¿Será que ya está fijado? Puede ser, ¿no? ¿Se habrá fijado solo o algo? Vale, ¿y ahora por dónde es? No sé muy bien para dónde es, ¿eh? Me pasa un poco loco, tío Overworld No, por allí no No bromeo cuando os digo de que no sé para dónde es Ah, para acá ¿Y esto? ¿Un camino secreto? Cottonhood Coño Me sube defensa Resistencia Hostias Pa' ti Me sube todo, cabrón Ah, mira Encontramos el camino Ajá Combate, venga Lo único que creo Que no me gusta Digo creo Porque no sé si es así Es que no sé Generar enemigos Me explico O sea, los enemigos que hemos matado Desaparecen y no salen nuevos Mira, podemos utilizar esto Ay, mira Y esto también Hacer town Para que me focusee a mí Claro Ay, no quiero utilizar el bolt Peca Ole Bastantes monedas, eh Tónicos y demás Eh ¿Cómo reseteo los enemigos? O sea, ¿cómo puedo volver a farmear? ¿Me entendéis? ¿Cómo se pueden volver a generar los enemigos? Tío Ah, mira Si era por aquí Si se puede ir por aquí Río de Salmón No sé qué Provinido Vale Ah, mira Y te marca el camino y todo Vale Supongo que por aquí puedes subir De alguna manera Vas saltando de árbol en árbol Y llegas aquí, ¿no? Qué guapo eso, eh Eso potencia mucho la exploración Potencia muchísimo la exploración A ver si llego allí No puedo llegar, ¿no? Si llego, oye 15 dineros Let's go ¿Y tú? Hola, Chloe Soy Chloe He venido aquí para ser amigos No sé qué Hasta luego, eh Hasta luego ¿Así haces amigos tú? Groto, no sé qué Vale, encampamento, no sé qué La gente en la copa de los árboles ¡Ahí va! Abejas ¿Serán muy fuertes? A ver Coño, parece que sí, eh 107 ¡120! Artes marciales Beatdown Eso es Tira otro Spark Y tú Fuego aquí Hostias Me revientan, eh Me revientan, eh Uff Qué hostia, chaval No, no quiero utilizar esto Toma, level up Entrenor de perros Ese es Armillán, ¿no? Hostia, el mapa es grande Mira, hay una Puedo Ah Esta es la cueva de la que estaban hablando Pero estoy reventado A ver Dale de esto Hostia, pero no veo nada, tío ¿Podemos entrar con algún tipo de antorcha o algo así? Soilet den ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Eso qué es, gente? Eh, me mola la música de aquí, eh Uy, qué débil Es el murciélago este Es súper débil ¿Esto qué es? No sé qué es esa plantita Ahí va Que me he caído Esto será como Simplemente Una planta de luz Y ya El que más daño le hace Es el que gana el agro Me gusta eso Bastante original, eh Igual hay algún boss por aquí, eh Una boss fight Mira más Más pa' abajo, eh Más pa' abajo ¿Qué es eso? ¡Eh! Bon Tiff Ladrón de huesos ¿Qué es esa espada que tiene encima, tío? Tengo un 74% de probabilidad de pegarle Vale, vamos a hacer taunt Llévate tú la amenaza Esto puede ser una boss fight, eh Un segundo Me están llamando, pero Luego contesto Ah, es el ataque Me ha quitado todo el MP Me da igual Yo con él no hago MP Perserker Métela con esto Bien Bon Cruz ¡Dios! ¿Hola? ¿Cómo utilizo objetos, por cierto? ¿No puedo utilizar objetos en batalla? Loco ¡No me lo va a matar! No me lo ha matado por poco, eh Pero está paralizado, creo White Magic Curar Marrow, no sé qué Me ha quitado todo el MP Eh... No puedo utilizar objetos en batalla ¿Y qué hago, tío? Buena hostia No me queda MP No puedo pelear sin MP Buen choteado, ¿no? ¡Dios! Estoy muerto, gente Y ni siquiera he debilitado al boss, eh Fíjate que su vida sigue blanca Hostias, chaval Estoy fuerísima, eh Muerto ¡Dios! ¡Dobles turnos! ¡Hostia! ¡Qué paliza me ha dado! Aparecemos aquí Que es donde guardamos, ¿no? ¡Qué paliza me ha dado! Vale, pues sí que hay que grindear Y todo eso, eh Vale, pero yo lo voy a dejar por aquí Voy a mi pesar Gente, lo dejo por aquí Me ha encantado el juego, eh Me ha volado la cabeza Me compraré el juego final seguramente O sea, el juego completo Y puede que lo streamee Que puede que estemos en stream ahora mismo Así que pasad a saludar Lo tenéis en la descripción Y dejad un like y esas cosas Vaya juegazo Nos vemos Chao ¡Gracias por verifu понимado! Tres gole de Tres gole de